Tú vas a identificar aquí a Tiara por esta parte de lo que es la fachada, ¿vale? Ahí si te pones atención es el número 8 y también vas a poder encontrar estas pequeñas luces que se están implementando para llamar la atención en los productos que tú chequen, banda. Es decir, globo expandible de 18 pulgadas está en 195 el mayoreo, ¿vale? Todas estas son servilletas, banda, ¿sale? Vas a poder encontrar servilletas pues prácticamente temáticas para lo que es tu fiesta, tu evento y por ejemplo, mira, feliz cumpleaños, banda. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saludos, amigo El Chanti. Bienvenidos a un video más en este su canal de ¿Qué Hablar? ¿Y qué creen, hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro más grande pegada en mi pierna casi por ahí se me dobla. Y la verdad, amigos, estamos bastante cerca de lo que es el Metro Zócalo, bandida. Estamos aquí en el Carmen, banda, ¿sale? En el número 8. La verdad es que está súper chido este video porque les vamos a hacer una actualización para lo que es Tiara el Carmen. Ya saben, lo van a identificar como el número 8, repito. Estamos para ser exactos, me parece que es entre Justo y Sierra y Guatemala, bandida. Sale prácticamente a 5 minutos del Metro Zócalo. Y pues obviamente, miren, chequen a mis espaldas. Es lo que se va a llevar a cabo. Tú vas a identificar aquí a Tiara por esta parte de lo que es la fachada, ¿vale? Ahí, si te pones atención, es el número 8. Ahorita les vamos a grabar varios artículos. Dejen que pasen aquí varios artículos de lo que es fiesta. Nos vamos a enfocar a la fiesta, amigos, y vamos a la zona de arriba. La verdad es que aquí Tiara nos ofrece más artículos en la parte superior. Y pues vamos a ver qué onda. Algo que me agrada es que si tú te fijas en las escaleras vas viendo la parte de los departamentos que hay aquí disponibles y obviamente todos iluminados. Las tiendas están bastante atractivas. Y miren, si tú estabas pensando que vas a encontrar algo pequeño aquí arriba, pues no. También hay bastantes artículos. Y pues prácticamente la tienda está enorme. Así como en la mayoría de sus sucursales. Pues vas a poder encontrar bastantes artículos. Miren esto, sale. Dona para el cabello. Varios colores. Estas están desde 5 pesitos. Aquí igual el mayor. Te voy a dar puro precio de mayor. Es arriba de 5 piezas. Y pues solamente también está la parte de lo que es negro con brillo. Que es esta también es dona de coco. Y obviamente están en 11 pesitos y 5 pesitos las de colores, ¿vale? Aquí hay una pequeña condición. No sé si sean estas o las de acá. Me parece que estas son las de aquí. Tan 5 pesos, ¿sale? Esta es dona para el cabello. En varios colores también. Está en 26. Yo creo que es esta, ¿sale? Entonces este es el precio de esta. Y este es de esta. Para que pues quede ahí un poquito la observación, ¿sale? Y si por ahí estoy dando mal el dato, pues aquí va a haber gente que te va a poder solucionar la duda. ¿Va qué va? Entonces miren, aquí hay más dona. Esta en 28, ¿sale? Aquí también hay dona chica. Como que va por tamaños. Esta también está en 26. Y por ejemplo, si tú quieres aquí la verde con azul y blanco, también la vas a poder encontrar. Y obviamente una variedad grande de todo este tipo de artículos. Ven nada más que ya por aquí ha pasado muchísimas personas. Obviamente ya se han llevado bastante mercancía, ¿sale? Y pues solamente tú te estás tardando porque en este 20-24 tienes que animarte a hacer tu negocio. Mira, si tú estás buscando pinza para el cabello, que todavía hay algunos modelos, ¿vale? Los vas a poder encontrar desde 43 pesitos. 43 pesitos a partir de 5 docenas. Y obviamente pinza para el cabello. Si tú quieres esta también, pero en forma de mariposa, la vas a poder encontrar arriba de 5 docenas en 75 pesitos, ¿sale? Y así sucesivamente acá vamos a poder encontrar pues más variedad de pinza. Ya, miren, hay varios diseños. De este lado también hay otros diseños. Estas como de flor. Y esta de flor, perdón, aquí ya se me anda cayendo. Esta de flor está en 42 pesitos. ¿Va que va? Inclusive vienen como con pedrería o algo así. Estas están en 82 pesitos. Arriba de 5 docenas. Y pues solamente, sí, traes un buen 5 estaciones. Estas de flores. Estas están en 87 pesos. Y estas están en la parte de lo que es luna con incustaciones. Están en 82 pesitos. También vienen, observen esto. Estas están en lo que es 105 pesitos. Y este es con eslabón dorado. Para que te des una idea de todo lo que hay aquí en Tiara, hermanos. La verdad, descuélgate. Vas a poder encontrar lo mejor de lo mejor. Pues vean, más pinza. Obviamente, todo esto es pinza, amigos. Los precios pues solamente van siendo variados. Porque pues solamente incluye que es el tamaño, el modelo. Estas están en 50 pesitos. 53 es el mayoreo. ¿Sale? Entonces, miren. Sale, ¿vale? Entonces, todos son los precios. Recuerda que todavía entre más consumas pues solamente hay un ligero, ligero, ligero bajón en el precio. ¿Va que va? Miren, aquí nuevamente más pinzas. De este lado vas a poder encontrar pues artículos variados, ¿sale? Inclusive como para las mascotas. Mira esto, ¿sale? Plato chico de metal para mascotas en 19 pesotes. ¿Va que va? De este lado pues también, miren. Si tú quieres comedor lento. Por si los amigos de la casa, las mascotas, están comiendo muy rápido. Y obviamente se les hace daño. Pues están en 27 pesitos. También, mira. Aquí vemos otro tipo de accesorios. Que estos son bebedero portátil para perro. Este está en 27 pesitos. 27 varitos. Para que te des una idea de lo que vas a poder encontrar aquí en Tiara. También vas a poder encontrar las bonitas transportadoras. De este lado también la colchoneta para mascotas está en 155. Aquí hay prácticamente de todo, amigos. ¿Sale? Tiara maneja de todo. Miren esto. Aquí están este tipo de como recipientes. Es pecera chica de plástico para mascotas. Obviamente. En 11 pesitos. ¿Sale? Solamente ahí el nombre lo dice para qué es. También, miren. Accesorios para lo que son los perritos. Las correas. Banda. ¿Sale? Hay mucha, mucha variedad. Y algo importante que vas a poder encontrar aquí. Aparte de la papelería que te estoy enfocando. Es que, miren. Están este tipo de artículos que son tatuajes. Y los tatuajes los vas a poder encontrar arriba de 6 unidades. Obviamente. Ya sean de 43 pesos. Y si tú llevas más de 12 unidades está en 40 pesos. Este precio que está en rojo es en tu compra ya con el máximo de piezas solicitadas. Para que te hagan el máximo de descuento. También vas a poder encontrar las calculadoras científicas. Están en 25 pesitos. 22 arriba de 25 piezas. Y pues solamente checa esa variedad de artículos que están súper agradables. Porque están súper pequeñitas. Y pues bueno amigos. Si tú estás buscando más calculadoras científicas. También las vas a poder encontrar. Esas que te sirven mucho también para la parte de lo que es el comercio. Los bonitos plumones. Y pues esto está súper vendible. Miren. 84 pesitos. Este lado 39 pesitos. Este es con 36 piezas. Este es con 18 plumones. Este que es con 36 está en 69. Y obviamente si tú te llevas arriba de la docena. Pues que te quedan en 67. Amigos los precios están muy buenos. Honestamente también vas a poder encontrar lápices. Mira aquí están obviamente más plumones. Banda. De este lado son como tipo portafolios. Como mochilitas. Sale portafolios mejor dicho. De este lado miren también están este tipo de lápices. Un poquito de más plumones. Los precios están exhibidos. Este son de 19. Recuerda que te estoy dando precios de mayoreo. Y si tú consumes arriba de las 12 piezas. Cajas o docena. Pues obviamente va a bajar el precio. Sale. Mira de este lado también están en 49. Están en 37. De este lado están en 35. También están en 28. Banda. Y pues así sucesivamente. Mira nada más que belleza. De este lado también. Te voy a enseñar que hay un poquito. Inclusive ya de pinzas. Como de herramientas. Mira. Están las bonitas pinzas aquí. Sale. Y por ejemplo. Para que te des una idea. Pinza de presión. Pero pues obviamente. No sé si sea esa que está ahí exhibida. Con mango de plástico. Sí. Yo creo que sí. Están en 43 pesitos. La parte de lo que es el mayoreo. Sale. También están las partes de lo que es esta de aquí. Que este es como para los o-rings. ¿No? O algo así que es bastante buscada. También está la perforadora. Y varios artículos. Más pandillas. Sale. Pues estamos continuando aquí. Con este tipo de artículos. Amigos. Que son de papelería. Mira las tijeras. Pues solamente aquí es la escolar. Y chécate esto. Sale 25 pesos mayoreo. Más bien. De 25 piezas en adelante. El mayoreo queda en 4 pesos. Ahí me estaba yo confundiendo. En la forma de leer el papelito. Va que va. Mira en tijera escolar. 25 piezas arriba. Están en 6 pesitos el mayoreo. Si tú consumes de 5 a 24 piezas. Te quedan en 7 pesos. Hay mucha variedad. Amigos. También vas a poder encontrar. Lo que son plumas. Solamente mágicas. Estas pues solamente vienen. Pluma lapicero. En 9 pesitos. Y también estas de acá. En 8 pesitos. Si tú consumes arriba. De la cantidad. Que te están diciendo aquí. Estas son de 25 a más piezas. Están en 7 pesos. Entonces. La verdad es que te conviene. Mucho venir. Y llevarte lo mejor. De lo mejor. Aquí están los multicolores. Estas están en 7 pesitos. Si tú consumes arriba. De 25 piezas. Y si consumes de 5 a 24. Te quedan en 8 pesitos. Sale. También vas a poder encontrar. Los plumones. Que obviamente. Están bastante atractivos. Estos están en 4.20 y 4.40. Si consumes de 5 a 11 piezas. Los bonitos bolígrafos. O plumas intercambiables. Con lo que es su llaverito kawaii. Estos están. De 5 a 24 piezas. En 10 pesitos. Y si. Consumes arriba de 25 piezas. Están en 9 pesitos. Va que va. Entonces. Hay mucha variedad. Es cuestión de que vengas. También están los bonitos. Juegos de plumones. En lo que es el mango blanco. Sale. Si consumes arriba de 12 piezas. El mayor. Quedan 37 pesos. Banda. Que es esos que están viendo. Ahí. Déjate. Te hago aquí el zoom. Y si tú estás buscando. Este tipo de plumones. Que pues realmente. Sabes que es el boom. Banda. Entonces. Estos están arriba de 12 piezas. El mayor. Están en 79. Va que va. También vas a poder encontrar. La parte. En lo que son los infinitos. Que estos se pusieron. Bastante de moda. Están las bonitas plumas. De huellita. O de garrita. Va que va. Y un sinfín de artículos. Miren. Esto también están los marcadores. Pero a su vez. Hay bastantes lápices. Hay bastantes. Cosas novedosas. Esto me parece. Que también son los infinitos. Plumas de gel. Inclusive. Sale y vale. Y estas que son. Miren. Como tipo novedad. Pluma intercambiable. Decorado. Y no. Ahora no. Este no. Este no tenemos precio ahorita. Pero. Pues. Si tú tienes duda. O quieres adquirir el precio. Ahí manda mensaje. Al número que está apareciendo. Desde el inicio. Del video. Mira. También están los bonitos. Marcatextos. Mira. Juego de cuatro plumones. De marcatextos. Estos quedan. En trece pesos. Arriba de cinco piezas. Sale. Los plumones que ya te enseñé. Obviamente. Hay varias presentaciones. Banda. Y de este lado. Pues solamente. Hay más artículos. También están. Los bonitos. Como estos. No sé si se llamen. Como clips. Si también. También están como clips. Sale. Nada más que este es diferente. Vale. Y también vas a poder encontrar. El pegamento. Multiusos. Están veinte pesos. Todo sale. Si tú consumes. Arriba de. Veinticinco unidades. Te quedan dieciocho. Mira nada más que chulada. También vas a poder encontrar. Este tipo de. De artículos. Que es como si fuese. Que como una tipo libreta. Va que va. De este lado. Pues solamente. Más marcatextos. Hay mucha variedad. Chequen esto. Vale. Ahí están los precios. Y. La verdad es que hay muchas cosas. Bastante atractivas. Miren. La cajita de clips. Como la que te enseñé hace rato. Estos quedan en nueve pesotes. Banda. Sale. También están. Este tipo de llaveros. Quedan en once cincuenta. Aquí le llaman pompón de peluche. Pero mira. Aquí hay más novedad. Hay mucha mercancía. Si tú vienes ahorita a Teara. La verdad es que vas a encontrar mercancía. Por todos lados. Porque va llegando. Inclusive ya también va llegando la nueva temporada. Porque ya el catorce de febrero. Prácticamente está la vuelta de la esquina. Y pues obviamente ya están pensando. En la temporada que viene. Miren las gomilas. Estas. Perdón. Pensé que eran gomas. Y no. Son plumones. Marcatextos. En veintiún pesotes. Va que va. También están este tipo de plumas. Que es de punto medio. Sale. Cuentan con cuentas encapsuladas. Estas están en diez varitos. Y pues solamente hay mucha, mucha variedad. De este lado también. Miren. Hay más artículos de papelería. Todo esto es kawaii bandana. También están las bonitas cintas. Los bonitos burex. Estos están en lapicero. Déjenme ver si está aquí el precio. No. El precio no lo han colocado. Pero también lo vas a poder encontrar. Y pues solamente en paquete de tres, son seis, doce, dieciocho, veinticuatro piezas. Banda. Si no conté mal ahí. Va que va. También están este tipo de plumas. Que están plumas diamantes. En noventa y ocho pesos. Arriba de cinco cajas. ¿Vale? Y pues solamente así. Como estamos enseñando este tipo de artículos. Vas a poder encontrar muchos otros bandas. Nuevamente te voy a repetir la dirección. Mira, si tú quieres algo para como decorado en colores. También lo vas a poder encontrar. La dirección es la calle del Carmen número ocho. El metro más cercano, banda. Es el Zócalo. ¿Sale? ¿Vale? Mira, aquí también vas a poder encontrar este tipo de artículos. Va que va. Que son flotadores, salvavidas y todo esto. Estos están en veintiocho. Cuarenta y tres. Si tú consumas arriba de doce, veinticinco. Si consumas arriba de doce, cuarenta. También si consumas arriba de doce, veintidós pesitos. Y pues solamente también vas a poder. Mira, tabla para nadar, banda. Estas están en cuarenta y nueve pesitos. Arriba de lo que es las cinco piezas. Y obviamente arriba de doce están en cuarenta y ocho. También están este tipo de albercas inflables. Que pues solamente ya está muy cerca también la temporada vacacional. Estas están en doscientos quince pesitos, banda. Sale de cinco a once piececitas. Y también de este lado pues solamente hay más. Esta es la redonda. Estas están en dos sesenta. Arriba de tres piececitas. Hay mucha, mucha variedad. Y mira, nuevamente los juguetitos como los que te enseñé hace rato. Va, para que te pongas allá usado. Y de este lado pues hay más. Mira. Están los juguetitos. También están estos como abánicos. Sí. Miren, aquí por ejemplo que estas que no traen este precio. Yo te recomiendo que tú tomes el bonche. Identificas el código. Y también aquí en la parte de arriba vas a encontrar un verificador de precios. Sale. Esperamos a que se vaya ese precio que ya marcó. Y este está en ochenta y seis pesos. Y mira, en abanico de plástico en varios estampados. Va. Entonces todo este paquetito te lo vas a poder llevar en ese precio que te acabo de dar. Vale. Hay más variedad. Hay más colores. Obviamente hay más artículos. Conforme va llegando la mercancía. O conforme se van acercando las temporadas. Pues van llegando más mercancía. También están estos bonitos detalles. Que también están como atractivos. Es como de para graduación. No lo sé si también los puedas ocupar ahí para la parte del Día del Amor y la Amistad. Y de este lado pues miren. Están las alcancías chicas metálicas. Estas están en trece pesitos. Y obviamente si consumos arriba de veinticinco unidades están en doce. Banda. Descuélgate porque hay mucha, mucha variedad. Aquí en lo que es Tiara Banda. ¿Sale? Tiara el Carmen. Y nuevamente te repito. Están en la calle del Carmen. En el número ocho. El metro más cercano es el Zócaro. Miren toda la cantidad de lo que hay de alcancías. Y yo digo que son metálicas. También estas. Miren. Florero mediano. Con esencia. Este yo creo que es un bonito detalle para la parte del catorce de febrero. Están en treinta y tres pesitos. De cinco unidades en adelante. Y obviamente hay variedad. Inclusive hay tamaños. Me imagino que el más pequeño está más barato. Si este es el precio. Este está en veintisiete pesitos arriba de cinco unidades. Banda. ¿Sale? Y obviamente pues mira. Chécate. Para que veas que hay mucha, mucha variedad. En cuanto a los productos. ¿Va que va? De este lado vamos a ver que vemos. Ah. Las mentaditas velas. Que estas se pusieron de moda. Para lo que fue Halloween. Pero esto la verdad es que está súper llamativo. Banda. Porque no solo en Halloween las puedes colocar. Miren. También hay artículos para la piel. Para el cuidado de la piel. Hay mucha variedad. Inclusive aquí estamos viendo como tipo pomada. O algo así. Crema de alga. ¿Sale? De este lado que estamos viendo aquí. A ver que son estas bolsas ecológicas. ¿Sale? De colores. Estas están en treinta y seis pesitos. Treinta y seis pesitos. Y pues prácticamente son estas que te estoy enseñando. Las bolsitas también. Que esto se vende súper bien para lo que son los regalos, los obsequios, los detalles. De el catorce de febrero. Vamos a chicar el precio. Y estas están en cuarenta y ocho pechereques. Cuarenta y ocho baros. ¿Sale? Y pues obviamente están bastante atractivas. Ya me ando aquí agarrando la chamarra. Bien. Si tú quieres algo de personajes. Que también están estas. Que están bastante atractivas. Que nada más que chulada. ¿Sale? Observa nada más que bonitas cosas. Y bueno. Vamos a ver el precio. Vente. Lo tomamos. Aquí está debulada la parte del checador. Lo metemos. Está en sesenta y ocho pesitos. Bolsa de regalo mediana estampadas. Unicornio. ¿Sale? Y me llamó la atención la otra que está grande. Entonces vamos a tomarla. Vente. Descuélgate. Esta está pesada. Esta está pesada. Miren. Aquí la checamos. Y esta está en ochenta y tres pesitos. Bolsa de regalo mediana estampadas en tres D. ¿Sale? Y sí. Totalmente tres D banda. Vamos a dejarla en su lugar. Para que tú observes que hay mucha variedad. Y pues obviamente mira. Todo esto es bolsa. Aquí vamos a encontrar precios de sesenta y ocho. Nuevamente precios de sesenta y ocho. Y pues obviamente hay modelitos y hay colores. ¿Sale? Todo lo que está prácticamente ahí en la pantalla. Es lo que hay para el catorce de febrero. E inclusive eso también se ocupa pues todo el año. Porque todo el año hay eventos. También vas a poder encontrar la bolsa de celofán por medidas. Estas por ejemplo. Un ejemplo. La medida de seis punto cinco por veintiséis punto cinco. Está en treinta y un pesos. Estos de cinco a veinticuatro bolsas. Me imagino que la bolsa es esto. ¿Sale? El paquetito. Estas por ejemplo están en veintidós. También es de seis por veintiséis. Catorce por veintiséis. Están dieciséis. Este está en quince por catorce. Están diecisiete. Este está en catorce por veintiséis punto cinco. Están veinte. Y así sucesivamente. Mira nada más que chulada. Todo el celofán que hay aquí. Disponible. Para que inices tu negocio. Y toda esa parte. También miren. De hecho ahí dice. Bolsa de celofán banda. Los precios están. De verdad. De verdad. Muy accesibles. Este mira. Bolsa de organza. Este está en diecinueve pesitos. El mayoreo. ¿Sale? Recuerda que el mayoreo es arriba de cinco unidades. Y pues hay bastantes unidades. Aquí por ejemplo. Bolsa de organza. Hay de veintiún pesos. Acá también vemos de veintidós pesitos. Y vemos por ahí unas de veinticinco pesitos. ¿Va que va? De este lado. Los complementos para las uñas. Me parece. Corrígeme si no lo estoy diciendo bien. El exhibidor de yute para bisutería. Ah ok. Es un exhibidor. ¿Va que va? Y estos están en noventa y seis pesitos. Ahí está. Prácticamente las manitas. También estamos viendo este tipo. Como de accesorios. Que honestamente. Este sí no sé que sea. La verdad. Ahí. Ahorita en este momento. No. No tengo el dato. Y estos que también son como para exhibir. O algo así. Mira. ¿Sale? Mira. Como para las pulseras y todo eso. Estos también son exhibidores. Hay mucha variedad que vas a poder aquí encontrar en Teara. Todo para que inices tu negocio. La verdad que el mayoreo aquí está súper barato. Y sobre todo que si estás buscando. Mira. Bolsitas pequeñas de Zilomán. Nuevamente retomamos. ¿Sale? Estas están súper chiquitas. Medida de 3.5 por 12. En nueve pesitos. Ocho pesitos. Las de 3 por 7. Y pues si tú quieres sacar el cotonetazo. También está en 9.50 banda. ¿Sale? Recuerda que hay de todo. De todo. De todo. Mira. Aquí están los espejos. ¿Sale? Te voy a dar este paneíto. Están los espejos. Que por el momento no tienen precio. Y de ese lado pues también miren. El portalabial. No. Estas son pestañas. ¿Sale? De este lado que podemos encontrar. Como tipo cosmoqueras. O algo así. Maleta pequeña rectangular. No. Este es otro tipo de artículo. Entonces mira. Para cuando tú vengas. Y veas este tipo de artículos aquí. Y lo tomas. Y obviamente buscamos uno que traiga código. ¿Sale? Tardamos el código. Y nos vamos exactamente aquí. A la parte central de la tienda. Ahora donde estamos en el primer piso. Lo acercamos. Ahí ya nos tardó en leer. Ahí ya lo leí yo. Y este está en 73 pesitos. ¿Sale? Ahí estamos. Monedero mediano. Con imagen de la Virgen de este. Del de Guadalupe. Holográfico. ¿Sale? Ahí está el precio. ¿Va? De ese lado miren. Hay monederos. Hay de este tipo también de monederos. Están todo este tipo de mochilitas. También están este tipo de almohaditas. ¿Va qué va? De este lado vemos. Tenemos un sinfín de sombreros. Si tú estás buscando sombreros. Ya también viene la temporada de calor. Entonces todo este tipo de artículos se pone. Pero sí en su auge. Bien cañón. Porque toda la gente lo busca para cubrirse los rayos del sol. ¿Va qué va? De este lado miren. También vas a poder encontrar este tipo como de monederos. Por paquete. Sale. O algo así. También está la cartera sencilla estampada de Frida. En 48 pesitos. Banda. Hay muchos, muchos artículos. De este lado ¿qué nos falta? Miren. Hay bolsas. Por ejemplo la cangurera estampada está en 55 pesos. Obviamente es esta que estás viendo aquí. De este lado vemos otro tipo de modelo de Friducha. Cangurera con estampado de Frida. También ese es de 55 pesos. Están estas bolsas que son como tornasoles. También están estas de aquí. También hay paraguas o sombrillas. Banda. De este lado ¿qué más hay? ¿Qué más hay banda? Estas que son como para el cabello ¿no? Como para los rizos o algo así. Corrégime si no estoy diciendo lo correcto. De este lado también estamos viendo rastrillos. Aquí también te voy a enseñar algo de lo que hay de este lado. Vela en forma de corazón grabado. O sea este está en 7 pesitos. 7 pesitos ¿sale? Pero este es en forma de corazón. Y este es como en forma de rosa. Entonces aquí hay que verificar si es correcta la información. Pero nuevamente te repito. Tú tomas el producto. Te vas al verificador. Y obviamente pues ahí te va a dar el precio. Sale aquí están los inciensos. Sale en 19 pesitos. Este también es incienso blanco. Este está en 32 pesitos. Aquí te los estoy paneando banda. Sale acá en 27.50. De hecho se percibe el olor bastante agradable. No sé si a ustedes les gusta el incienso. Pero aquí hay este tipo de artículos. Miren también están este tipo como de imágenes de Buda banda. También están este tipo de como de alajeritos. No los es en alajeritos. Están como portarrosarios. No tengo idea la verdad. Pero pues solamente son religiosos. ¿Va qué va? También están estos de la Virgen de Guadalupe. Pandilla. Sale. También están este tipo como de que son como collarcitos. No sé. Son rosarios también ¿verdad? Sí por lo que veo. Al parecer son rosarios. No sé de qué material sean. Va. Y de este lado miren. Hay de ademas pero sí por montones. Aquí por ejemplo miren esto. Sale. Y pues también hay colores pasteles banda. Sale de este lado que estamos viendo. Como más floreaditas. Y vamos con la decoración de la cara. Que también están estas. Están aquí abajo un poquito más de modelos. Están estas un poquito más chiquitas. También si tú quieres imágenes pequeñas. Las vas a poder encontrar. Mira. Aquí hay más este. Variedad como para sujetar el cabello. No lo sé si sean para eso honestamente. Porque en ese tipo de artículos. Los expertos son los que están viendo el video. De este lado también miren. Hay las fajas. Sale. Están todos los artículos como para. Sí. Sostener o algo así. Ajustar. Moldear. No sé cómo llamarle. Pero obviamente también si tú estás buscando algo para hacer ejercicio. Pues aquí también están las bonitas ligas. Pandilla. Hay prácticamente de todo. Miren. También están este tipo como que. Como de tipo parches para el dolor. Yo me imagino que son así. Y vamos del otro lado pandilla. Vamos del otro lado. Miren. Aquí de este lado. Pues vas a poder encontrar las bonitas mamilas. Con lo que es. Las ligas. Sale mamilita para baby shower. De color rojo. Está en 30 pesitos. 30 pesitos. Y obviamente hay bastantes productos. Amigos. Hay de todo. Te voy a hacer aquí el paneito. Para que tú observes que hay prácticamente. Bastante variedad. También esta es la zona de la bisutería. Si tú estás buscando. Pues acá un peinaraz. También lo puedes encontrar aquí. Ojalá bien es un cepillo. Está en 18 pesotes. Y tú consumes arriba de 25 piezas. Y el mayoreo queda de 5 pesos en adelante. En 20 pesos. ¿Vale? De este lado. Pues miren. Están los prendedores. Pasadores. No sé cómo se llaman. Pinzas. También los pueden llamar. Sí. Miren. Pinza mediana. De metal para el cabello. Es de 66 pesos. Y pues solamente. Hay variedad de modelos. ¿Vale? También los precios. Me parece que van cambiando. Porque. Inclusive. Este es broche del cabello. Con incrustación. Está en 28. Este está en 103 pesitos. Dos pandillas. Miren. Este también es otra variedad. Este está en 115. Y de este lado. Pues también. Hay otro tipo de accesorios. Estos están en 73 pesitos. Y. Pues bueno. ¿Qué más les puedo comentar? Venganse a dar una vuelta. Esto de acá ya te lo enseñé. Acá vamos a ver un poquito más del paneo. De lo que es. En todo este tipo de artículos. Que son como para el cabello. Están como que hay como extensiones. ¿No? Por así decirlo. Hay extensiones. Miren. Estas más decían. Pelucas. Banda. Sale. O también extensiones. Las bonitas que ya te enseñé. Hay mucha. Mucha variedad. Y únicamente. Aquí en Tiara Matista. Recuerda que aquí están. Las mejores novedades. Banda. Estamos en Carmen. Número 8. Y obviamente. El metro más cercano. Es el metro Zócalo. Si tú. Estás cerca de lo que es el metro Lagunilla. También te puedes llegar por ahí. O más bien. Te puedes bajar ahí. Y obviamente. Caminas hacia lo que es Argentina. Dirección hacia el Zócalo. Y pues ya de ahí. Nada más te desvías hacia el Carmen. ¿Vale? Y buscas el número 8. Entre Justo Sierra y Guatemala. Y así de fácil. Ya los encontraste. Recuerda que hay un dios a toda la república. Y pues obviamente. Todos los datos van a estar disponibles en el video. Para que te descuelgues. Y hagas tus pedidos. Y bien amigos. Pues así vamos llegando al final de este video. Para que se den una idea. De todo lo que pueden encontrar aquí en Tiara. La verdad amigos. Es que chequen. La gente está viniendo. Y se está llevando prácticamente todo. Porque aquí vas a poder encontrar. Los precios más bajos. Aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Vas a encontrar un proveedor confiable. Cuando envíes a toda la república. Y obviamente hermanitos. Que vas a encontrar un proveedor con mucha novedad. Y sobre todo que es mayorista banda. La verdad es que la atención es algo muy padre. Aquí es un plus. Y pues bueno. Que más te puedo decir. Si tienen de todo. Lo único que hace falta. Es que te animes. Que te descuelgues. Que vengas. Que mandes mensaje. Y obviamente que emprendas banda. Que inicies tu negocio. Compártanlo. Y bien suscribirse. Y dale me gusta al video. Para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.